Los trabajadores afiliados a sindicatos de la CTM están exigiendo aguinaldo de 30 días jornada laboral de 40 horas a la semana y también que se disminuya el impuesto sobre la renta al salario y prestaciones. Podemos apreciar en las imágenes que en sus pancartas traen estas consignas que también hay que decir, ya se habían estado realizando desde el año pasado y a la fecha todavía no se han aprobado por parte de los diputados federales. Por ello es que los trabajadores siguen insistiendo en tener estos beneficios.